bueno les vamos a estar enseñando algunos diseñitos del corte y sandas y centraleras también a la vez por ejemplo esto con un punto sencillo por ejemplo este es un teleférico y esta es una centralera de la vista no se puede armar como manta este teleférico por ejemplo se hace una cadena larga a lo ancho como ustedes les guste y se comienza sin cortarlo sin se va directo es muy sencillito esto por ejemplo he usado como centralera en el primer vídeo en la manta este vídeo pero a la vez este corte no se puede usar siempre para la sandalera pueden usar una mantita pueden hacer 6 para una manta o 7 depende ocho de estas que son ya anchas según el buzo digamos que quieran ustedes hacer pero va a tener como centralera y en la vista como manta este artito que me ha gustado más lo voy a tener es una cholita solamente va cadenitas y matizado y se ven bien bonito con la matizada pero esto simplemente son las alitas y más frecuentes son cadenitas y entonces es el esta que está saliendo más el punto lo pueden tejer este otro es el pajarito que yo he armado no me han visto como he tejido pero igual es bien bonita esta mantita hermosa y cuando se arma lo han visto como se ha armado y es bien hermosa este por ejemplo es un corte muy sencillo se avanza con el teléfono que lo haces largo de la cadena y lo ancho como quieres y tanto que quieres lo haces y se arma directo se avanza siempre usando el coche número 12 para que te salga ni tan aprieto ni tan suelto porque si tú lo vas a usar el número un poco grueso tu mantita va a salir de medio no tupido medio feito el avance va a ser medio diferente y esta es otra mantica es un corte triángulo se arma a la vez como es ese si acá se hace una cinta bien espero ya hace tiempo ya también pasó ya se ha visto esta mantita pero no es tanto grande pero igual los que quieren tejerse lo tejen para los que ya saben tejer para ellos es fácil pero para los que están aprendiendo también un poquito cumpleaños para los que ya saben tejer para ellos es fácil pero para los que están aprendiendo también un poquito cumpleaños pero una vez que aprenden el tejer sacan este es un que he tejido en el video este es un pajarito este pajarito también está igual y depende de cada tiene su gusto esto no lo hace lo hace se coge un modelito y lo hace pero este puede tener como centralera no siempre va a ir como grandita va como centralera y según el cliente el gusto lo hace lo teje yo quiero con esto y se teje así entonces según el gusto de cada cada persona este afrito es igual una una musculita con nuestros bolsitos sus estas se ven ven como pueden ver es muy bonito también esta plantita pero ¿te gustan? pueden tejer ay te espero que un poquito el borito se ve bien hermoso cuando está madera pero esas son las nuevas también que salen Puedes ponerlo, esa es una centralera también, o bien a la vez tienes una radita. El dorito ya viene con su, ya con, como puedes hacer, ya tienes una radita. Mira, como puedes avanzar. Ya, ya tienes. Y ahí, por ejemplo, a mí me ha gustado más la canastita que sin se salía, ¿no? Esta canastita está bien hermosa, veis como centralera, y lo ves con la chorita. Con la chorita le pones estas raditas también, pero le va con eso. Pero, de cada quien, el gusto de cada cliente, por ejemplo, esta es una canastita que siempre salió. Esta es una centralera, son centraleras, a la vez también puede hacerse manta directamente, pero, más que todo, es para las centraleras. Centraleras. Esta, por ejemplo, es una radita de teleférico, que en el fondo se puede ver un cubanaco. Pero, este teleférico también ya, según el gusto de los clientes, tiene que ejerlo. Si no les gusta también, está saliendo una novedad, a veces quiero, no. Yo quiero que te lleve, que está saliendo reciente, entonces eso no lo dije. Pero, los que quieren también un teleférico, no, ya siente, no tengo un teleférico, yo de manta, y yo lo hacen su cortisito. Y no sé, 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 no sé. Pero, se va con cada cliente. ahora yo espero que hayan avanzado, que les haya empezado un cortecito y espero que hayan avanzado y es que no han avanzado, me alegra saber que hayan avanzado y yo les voy a estar mostrando en el siguiente video, la randita va a ser el lorito para esa manera y yo les voy a estar enseñándoles a comenzar el lorito de cuánto va a ir avanzando esto y cuánto se van a tejer así, entonces yo les voy a estar mostrando y nada más que decirles y agradecerles por suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente video Gracias Gracias